Este 24 y 25 de diciembre Santa cambió los renos y el trineo por un vehículo más moderno Pero el objetivo siguió siendo el mismo, llevar felicidad a todos los niños de la ciudad Para todos los niños que vengan les vamos a regalar dulces ahorita Estamos dando un poquito de alegría a los niños, a la gente No se lo esperan pero es algo, una sorpresa que les damos cada 24 de diciembre Desde hace 20 años Santa Claus viaja por el subterráneo para alegrar a los usuarios en vísperas de navidad Soy inspector jefe de estación de aquí de Martín Carrera del primer turno Hay muchos niños que no les dan nada, entonces esa es la idea, darles algo Hay niñitos que les ofrecen dulces y agarran una paleta porque lo han tenido, pero la ilusión es la misma A los niños les gusta la sorpresa, corren para abrazar a Santa y con mucha ilusión se llevan un pequeño obsequio Feliz Navidad a todos los usuarios del metro y del mundo entero Les deseo a su amigo Santa Claus de Línea 6 Felicidades ¡Feliz Navidad! Informo para Nuestra Viz Noticias, Héctor Juárez